Música Te venía el sendero más por ahí I'm restless In my head I can't stop thinking About what is wrong It's the feeling in my heart The pressure in my bed Now I need to heal this doubt That is haunting me down We deny the freedom Somebody else expects I'm falling the same as day Forever, never, never It's not good on the ground But it feels like a rain It's really good on the ground It's the third place Oh, here Yeah Seelf It's not easy Be careful Bye 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 Es decir, eso no es la razón Para los que entienden No quiero ser una persona diferente Quiero sentirme bien Mi cuerpo es muy bien Me siento que me siento bien Me siento bien Me siento bien Pero hay vecesole que tendré tiempo De obedient pero Stuart Hay algo que quiero No necesito Hay algo de manera mis trzeidos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4